Música Desde el punto de vista histórico, yo diría sin temor a equivocarme que Chukicamata ha representado a lo menos el 50% de la producción de Codelco. Música Chukicamata está previsto llegar a la mina subterránea a 140.000 toneladas a día, que es un yacimiento potente con posibilidad de crecer a 160.000, que es prácticamente lo que hoy día saca a nivel de rasgo abierto como mineral. Música Entiendo que tiene unos 500 metros más de profundidad del piso actual, del piso inferior de Chukicamata, tiene unos 500 metros más y tiene esta mina de tener uno por dos kilómetros más o menos de extensión. Van a tener lo que le llamamos minería subterránea barrio cívico, donde hay comedores, casas de cambio. ¿Va a ser más grande que él tenía? Yo diría que va a ser, no más grande, pero parecido. ¿Cuál es la bondad de la mina subterránea? Yo diría que son dos. Uno, que es más fácil localizar el yacimiento y explotar exactamente lo que uno quiere. Es decir, se elimina la necesidad de depositar grandes toneladas de material estéril inservible en zonas que tú puedes usar o para fines agrícolas. Bueno, en el caso del norte no es tanto así, pero puede ser para otros fines que hoy día no están previstos. El presidente ejecutivo, ¿no es cierto?, que su puesta en marcha como explotación subterránea ya se debería iniciar en el 2019. Es mantener un poco el ingreso y mejorar el ingreso que hoy día tiene, porque hoy día ya Chiquicamata está en un ingreso decreciente por la profundidad que tiene el rasgo. Entonces, cada vez sale más caro transportar una tonelada de mineral a la superficie. El impacto cultural es muy importante para el trabajador. El trabajador cambia su visión de la forma de trabajo. Todas las minerías de rasgo abierto van a tener que ir a una transición subterránea y la idea nuestra es, con esta escuela de minería, poder entregar las primeras luces, digamos, al nuevo trabajador que va a ir a trabajar en la minería subterránea. Si no hay una preparación previa, el trabajador del norte se va a sentir un poquito disminuido, digamos. ¡Gracias! 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 Gracias.